¡Listo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya está filmando! ¡Despacio, despacio! ¡Vale, vale! Bueno, voy despacito, pero no le veo riesgo a esta bajada. ¿Qué dices? ¿Quieres decir que no se va mejor por la traza? ¿Más blando por arriba? ¿Menos hielo, no? ¿Cómo? Me gusta estar pendiente. Sí, se hace bien. Yo estar a control, lo voy asegurando, pero no voy con miedo. ¿Aquí traza ya, no? ¿O qué? Nos asomamos un poquito. Sí, hombre. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Hay una cornisa, ¿no? Un poco jodida. Aquí este tramo está un poco más helado, ¿no? Ah, pero se pisa muy bien. Tira, tira. Se pisa muy bien. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Voy a parar el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!